En 1942 el comandante de las SS Heinrich Himmler inició la operación Reinhardt que pretendía ser la solución final de la Alemania nazia a la cuestión judía. Bajo órdenes ultra secretas se construyeron y organizaron tres campos de exterminio. Dichos campos situados en Polonia oriental eran Belzec, Treblinka y el más secreto de todos, Sobibor. Fue aquí donde el 14 de octubre de 1943 tuvo lugar la sublevación de prisioneros con más éxito de la Segunda Guerra Mundial. Este es el relato de aquel suceso. La Segunda Guerra Mundial La Segunda Guerra Mundial Cáles Otra línea Has hablado con ellos. Sí, León, pero no he podido disuadar. Hola, Leon, aquí estamos ¿Qué os proponéis? Hoy nos han destinado a trabajar en el huerto Nos fugaremos mientras estéis en la estación Lo hemos estado preparando, es nuestra gran oportunidad A plena luz a través del campo de minas es una locura En estos momentos tenemos valor ¿Quién sabe si mañana lo tendremos? Leon, vamos a hacerlo, nadie nos detendrá ¡Vamos a formar! Buena suerte ¡Rápido! ¡En marcha! ¡Rápido! 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 ¡Gracias! ¡Rápido! ¡Corre! No es más que un ejercicio de tiro al blanco. Hoy no quiero tener problemas. ¿Entendido? Todo el mundo a sus puestos. ¡Rompan filas! Atención, judíos de la brigada del ferrocarril. Como siempre, espero que sonrían cuando llegue el tren. Recuerden que estamos dando la bienvenida a esa gente. Todo irá como una seda. Si hubiera algún problema como el de ayer, si la gente se asustara e intentara huir, no hace falta que os recuerde que os fusilarían. ¡Bueno! 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 ¡Agua! ¡Agua! ¡Abajo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No se entretengan! ¡Abajo! ¡Rápido! ¡Vayan bajando! ¡Ariba! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Bajo! ¡ 바로! ¡Abajo!? ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cacio! ¡Así, así! Recordad que debemos mantenernos juntos. Démosnos las manos. ¡Te dejas la maleta! ¡Venga! ¡Andando! ¡Ven aquí, hijo! ¡Atrás, atrás! ¡Colóquense ahí! ¡Tú, atrás, atrás! ¿No lo has oído? ¡Ven aquí conmigo! ¡Ven aquí! ¿Dónde estás, hijo? ¡Cuidado! ¿Tienes que dejar el santo? ¡Aquí! ¡No! ¡Ayúdame ese viejo! ¡Presa! ¡No os cogéis nada! No te separes de él. Si queréis permanecer juntos, presentaos voluntarios. ¡Atrás! 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 ¡Venga! 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 Cuando le pregunten, di que tienes un oficio. que hace, ¿no? ¡Venga! Ven aquí. ¡Qué haces! ¡Adelante! ¡Silencio! ¡Silencio! Quédense donde están y guarden silencio. Ahora les vamos a separar en dos grupos. Solo temporalmente. Las mujeres y los niños a este lado. Los hombres y los muchachos a partir de 14 años al otro lado. Los que estén enfermos o demasiado débiles para caminar serán ayudados. Dejen su equipaje, se lo entregaremos más tarde. Y ahora muévanse lo más deprisa que puedan. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya lo han oído! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Sigan, sigan! ¡No se pierdan! ¡Vengan! ¡Rápido! ¡Risa! ¡Muévanse! 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 ¡Rápido, rápido! ¡Vamos, sigan! ¡Lomo! ¡No lo sé! ¡Hijo mío! ¡Ha dicho que solo nos separan temporalmente! ¡Sí, claro! ¡Daré un beso a tu hermana! ¿En qué grupo debo ir yo? ¡Los mujeres y los niños al otro lado! ¡Vamos! ¡Ya lo han oído! ¡No entorpezcan! ¡Atrás! ¡Rápido! ¡Atrás! 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 ¡Adiós! 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 ¡Te quiero! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que todos los enfermos suban al carro! ¡Aquí! ¡Usted y usted ayuden a las mujeres! Venga aquí Usted venga a ayudar Rápido, rápido Todos los enfermos y ancianos al carro Venga, venga Vamos, dense prisa Cada uno a su grupo Fíjate ¿Ves cómo se desmorona Este puñado de tierra Graño A gran Esto es exactamente lo que ocurrirá Con vuestro asqueroso raíz Se deshará Lo mismo que el polvo Y se convertirá en humo No Quédese aquí No se mueva Hasta que yo se lo venga Silencio 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 Quiero que me escuchen todos Con mucha atención Acaban de llegar a Sobibor Están en Polonia Oriental Esto es un campo de trabajo Aquí trabajarán duro Pero el trabajo duro Es bueno para el espíritu Así que en realidad Les hacemos un favor Se les dará alojamiento Y se les dará comida Lo único que pedimos Es su colaboración Si hacen su trabajo No tienen nada que temer Les daremos postadas Escriban a sus parientes Y amigos Diciéndoles que han llegado aquí Sanos y sal Nosotros se las echaremos al correr Por desgracia Nos han informado Que se han declarado Epidemias de tifus En varios campos de trabajo No queremos tener tifus En Sobibor Por lo tanto Se les conducirá En primer lugar A los servicios de duchas Donde todos ustedes Tomarán una ducha caliente Naturalmente Hombres y mujeres Se ducharán por separada A las mujeres Se les cortará el pelo Antes de la ducha Mientras se duchan Sus ropas serán desinfectadas Recuerden Que cuanto mejor se comporten Más confortable será su estado Sargento Wagner Sargento Frenzel Necesito zapateros con experiencia Y sastres ¿Hay alguna costurera con experiencia? Costureras con experiencia Quiero profesionales ¿Hay entre ustedes algún zapatero? ¿Algún sastre? Yo soy costurera ¿Algún zapatero con experiencia? ¿Dónde ha trabajado? ¿Cuánto tiempo? En Varsovia Durante dos años y medio En una tienda de modas Llamada Velosky Yo hacía los arreglos Bien, un paso al frente Yo soy costurera ¿Algún sastre? Un paso al frente ¿Hay algún zapatero con experiencia? ¿Algún sastre? Yo soy zapatero, señor Muy bueno Un paso al frente ¿Algún otro zapatero con experiencia? ¿Algún sastre? ¿Alguna más? ¿Alguna costurera con experiencia? Aquí, señor Yo soy costurera ¿Es hijo suyo? Sí, señor No, no me sirve Yo soy costurera, señor Un paso al frente Costureras con experiencia Necesito zapateros con experiencia ¿Algún sastre? Señor Yo soy orfebre ¿Ve esto? Lo hice yo Estas son mis herramientas, señor Muy bien Un paso al frente Señor Mi hermano También es orfebre Me ayuda Podemos fabricar joyas Lo que sea Está bien Acércate ¿Hay alguna costurera con experiencia? ¿Alguna buena costurera? Señor Necesito buenas costureras ¿Y nuestro padre? Dejad a vuestro padre Esperad aquí ¿Alguna otra costurera? ¿Hay más costurera? ¿Algún sastre? Yo soy sastre, señor ¿De dónde es? De Beallestock, señor Con mucha experiencia, mire Está bien Un paso al frente ¿Alguien más? Sargento Wolf Las mujeres y los niños Síganme Las mujeres y los niños Las mujeres y los niños Hombres y muchachos ¡En marcha! ¿Has venido con tu marido? No, no estoy casada Me llamo Baisley Yo, Luca Yo soy Naomi Mi marido está luchando Con los partisanos ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! 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 ¡Pobre hombre, pobre hombre! ¡Vamos, deprisa! ¡Entra! Me llamo Samuel Bienvenido Yo soy Itzhak Trabajamos para los SS y sus guardias ucranianos ¿Cómo sabías que yo era zapatero? No lo sabía ¿Y si llega a resultar que soy tendero o algo así? Te hubiera enseñado Aquí ocurre muy a menudo ¿Por qué me has dicho que me presentara voluntario? Porque tienes aspecto de ser un hombre de fiar y eso no abunda en Sobibor ¿De dónde vienes? Venga, deprisa Vamos, vamos, adentro Entrad Alto Esperad allí, al fondo ¿Y ahora qué hacemos? Ha dicho que esperemos Ya nos avisará Aquí no nos permiten tener bebés Ayúdame ¿Cómo te atreves a esconder al niño aquí? Pueden matarnos por eso Tienes que sacarlo de aquí cuanto antes ¿Y a dónde lo va a llevar? ¿Qué haríais vosotras si fuera vuestro hijo? Es Wagner Buenos días, señoras Necesito a alguien que sepa criar conejos ¿Alguna de ustedes lo ha hecho alguna vez? Yo, señor En pie ¿Dónde aprendió? En mi casa Criábamos pollos y conejos Mi madre los vendía en el mercado Ya tiene trabajo A ver, capo, acompáñela Ven Te daré un consejo No hagas enfadar a Wagner Estos nazis se suelen poner furiosos y él es el peor ¿Cómo te llamas? Luca Luca Bien, Luca La mujer que se cuidaba de los conejos se hizo daño en la espalda hace unos días y no hemos vuelto a verla Esto lo ha organizado el sargento Wagner Los conejos son para la comida de los SS Les encanta el conejo en vinagreta Espero que sepas cuidarlos O ver, capo ¿Estás al mando de todos los capos? Sí ¿Eres judío? Como todos los capos, aquí solo hay judíos ¿Y siendo judío trabajas para los nazis? Yo tampoco puedo elegir, ¿sabes? Sí, pero llevas un látigo en la mano Nada más No, no, no Sai Chau 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 ¿Dónde están las mujeres y los niños? ¿De dónde ha sacado esta maravilla? De la cocina, échale a la sopa. ¿Está bueno? ¿De dónde ha sacado esta maravilla? 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 ¡Por tu propio bien! ¡Cállate! ¡Dame esa comida! ¡Basta! 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 ¿Por qué lucháis entre vosotros? Si tenéis que arrojar vuestra ira, arrojadla contra los que os han reducido a esto. ¡Basta! 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 ¡Ahora! ¡Basta! ¡Basta! Perdona, perdona, ¿eres tú, Leon? Sí Samuel me ha dicho que viniera a verte Soy Itzhak Lipman Ah, sí, me ha hablado de ti Eres de Soltefge Sí Yo he estado allí muchas veces ¿Conociste al rabino? ¿El rabino es Baisa? Sí, era muy amigo de mi padre ¿Sabías que le mataron? No Fue en la sinagoga Durante la celebración del Yom Kippur Yo estaba allí Salgamos fuera Veo que le has encontrado, me alegro Samuel y yo formamos un pequeño grupo Tenemos que elegir a nuestros amigos con mucho cuidado Ya Estamos planeando una fuga ¿Una fuga? ¿Para cuántos? Aún no lo sabemos Para diez o quizá para veinte Eso está por decidir Pero todo lo que acordemos aquí Todo lo que acordemos deberás mantenerlo en secreto Sea como sea Te juro por Dios que prefiero morirme ahora mismo Antes que traicionaros Bien ¿Podré llevar a mi mujer? ¿Y a mi hijo? ¿Podré llevarle? ¿Cuántos años tiene tu hijo? Cuatro ¿Cuándo viste por última vez a tu mujer y a tu hijo en la estación con quien estaban? Iba a las duchas con las demás mujeres y niños ¿Estás seguro? Sí ¿Qué ocurre? Itzhak Escúchame ¿Qué? Esto es un campo de exterminio Cada día llega un tren y todo el mundo Todos los que van a las duchas mueren Hombres, mujeres, niños, todos ¡Oh, Dios mío! Dios mío 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 No, 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 no No, no, no Itzhak No Itzhak Ese fuego Ese fuego Ese fuego es su holocausto ¡Oh, no! Era toda mi vida ¿Habéis visto a la chica nueva que se encarga de los conejos? Sí Y no me importaría hacerle un favor en este momento ¿Una judía? Es repugnante Si la vieras Acuérdate de Paul y Grote Eran dos buenos hombres Fueron expulsados y enviados al frente ruso Por violar muchachas judías Eso jamás lo he entendido Yo tampoco Y nos ordenan matarle Si no nos permiten aprovechar sus cuerpos Y así ha de ser Somos de la SS los elegidos No debemos rebajarnos con basura judía Los ingleses han vuelto a bombardear Hamburgo Y yo he vuelto a tener suerte Mi esposa y mis hijos están bien Gracias a Dios Alegremos de estar en un lugar tranquilo A pesar de ser orgullosos defensores del Reich Vigila ese tono Mi padre murió en la primera guerra Cumpliendo con su deber con la patria Y nosotros aquí cumpliremos con nuestro deber con el Führer Esto es tan digno como estar en un campo de batalla Tienes razón Campo de batalla ¿Estás loco? ¿Qué es lo que haces? Sentarte en tu cabina y abrir el gas Abres la llave Esperas 20 minutos Y la cierras Un trabajo importante Hace falta Mucho valor Bauer ¿A cuántos judíos has liquidado hoy? No hables de eso delante de ellos No oyen nada, ¿verdad? Perdona, señor No le he oído ¿Lo ves? Son sordos ¿Qué edad tienes? 15 años, señor ¿15? Mi hijo tiene 12 Y espero que viva hasta los 15 Si un judío puede, ¿por qué no va a poder él? ¿Cómo te llamas? Toibi, señor Toibi Tráeme otra cerveza Sí, señor Que se largue de aquí ¿En qué puedo servirle, señor? Os traigo un pequeño regalo Diles cómo te llamas Ya conocemos a Toibi No será útil Nadie ha pedido tu opinión Quiero una pieza de oro En el látigo Una serpiente Que se enrosque Desde aquí Hasta aquí Se lo haría con mucho gusto, señor Pero el sargento Wagner me dijo Que no No me importa lo que diga el sargento Wagner Hazlo o te romperé un brazo ¿Entendido? Sí, señor Mañana por la mañana envíale al recinto 3 Pregunta por mí en la puerta Sargento Bauer Te daré una moneda de oro Que quiero que incrustes En el extremo del puño Aquí Sí, señor Te he traído esto Gracias Dicen que la piel Es la parte que más alimenta También he puesto un trozo En tu sopa Pruébala Tienes que comer Tu mejor venganza Será sobrevivir Itza También mataron a toda mi familia El sargento Bauer me ha llamado Tienes que comer Tienes que comer ¿Qué haces aquí? Esto es zona prohibida El sargento Bauer me ordenó que viniera Espera aquí Tienes que comer 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 Tienes que comer